hola viajeros qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de turisteando con vini hoy nos encontramos en un lugar increíblemente hermoso lleno de vida naturaleza y lleno de actividades con ustedes la presa copaxi miguel hidalgo en el estado de méxico acompáñenme a descubrir todo lo que este lugar tiene para ofrecerles esta es la presa copaxi miguel hidalgo ubicada en el municipio de santa ana jilotzingo en el estado de méxico localidad que se caracteriza por poseer unos majestuosos paisajes montañosos y una rica herencia cultural a tan sólo aproximadamente una hora de la ciudad de méxico este lugar es perfecto para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un escape tranquilo del bullicio de la ciudad para llegar aquí desde la ciudad de méxico puedes tomar la carretera méxico toluca hacia chamapa la venta y seguir las indicaciones hacia jilotzingo en mi caso salí desde naucalpan rumbo a bosque real y de ahí tomé la carretera méxico toluca chamapa la venta y siguiendo las indicaciones no hay ningún pierde en verdad está muy cerca del área metropolitana la presa copaxi miguel hidalgo fue entregada a los pobladores de santa ana jilotzingo el 12 de enero de 2011 con una siembra de 16 mil truchas donde se entregaron cuatro jaulas flotantes para establecer una granja acuícola y posteriormente a ello se develó la placa inaugural de esta obra la presa copaxi significa lugar de los 14 manantiales por lo que cuenta con una capacidad de 190 mil metros cúbicos y puede regular hasta 2 millones por lo que puede garantizar el agua para 300 hectáreas de cultivo principalmente de hortalizas y de los invernaderos la entrada a la presa copaxi es gratuita sin embargo ten en cuenta que puede haber un pequeño costo de estacionamiento especialmente los fines de semana y días festivos que rondan entre los 20 y 50 pesos otros gastos que podrías incluir son algunas actividades como el alquiler de botes, kayaks, cañas de pescar y algunas cabañas para que lo tomes en consideración la pesca deportiva es una de las actividades más populares aquí la presa está llena de trucha y carpa así que trae tu equipo y disfruta de una tarde hermosa de pesca también puedes alquilar botes de remo o kayaks para explorar la presa desde el agua es una manera maravillosa de disfrutar del paisaje y de relajarte pero si te gusta el senderismo o el ciclismo los alrededores de la presa tienen senderos perfectos para caminar o andar en bicicleta ofreciendo vistas panorámicas espectaculares nosotros amamos el senderismo por lo que nos dimos a la tarea de explorar sus vastos bosques solo vean qué hermosos son los senderos este lugar está lleno de vida y en nuestro recorrido más adentro del bosque nos encontramos con este hermoso arroyo donde aprovechamos para tomar varias fotografías en verdad viajeros el lugar transmite mucha paz se respira tranquilidad y vida véanlo ustedes mismos después de adentrarnos a sus vastas zonas boscosas qué tal si hacemos una pauta de causa ya que el hambre empieza a emerger de las entrañas la presa cuenta con áreas designadas para pícnics y campamentos equipados con mesas parrillas y baños un lugar perfecto para pasar el día con la familia o amigos nosotros y lo digo con mucho respeto fuimos al primer restaurante al entrar a la presa pero no lo recomiendo para nada es caro sin sazón y brindan muy mal servicio por lo que nos quedamos con mucha hambre y como algunos ya saben yo soy amante de los puestecitos de comida algo más casero y con sazón y justo al fondo rumbo hacia los senderos nos encontramos con una cabañita donde vendían cajitos quesadillas platillos típicos totalmente deliciosos sólo vean cómo estamos disfrutando de estos alimentos la presa copaxi es un paraíso para los amantes de la naturaleza aquí podrás observar los bosques de pino y encino diversos insectos reptiles y por supuesto el canto de las diversas aves simplemente relajante y así concluye nuestra visita a la presa copaxi como pueden observar el estado de méxico está lleno de lugares majestuosos espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo no olviden suscribirse para más aventuras y dejarme en los comentarios qué destino les gustaría que exploráramos la próxima vez así que nos vemos muy pronto queridos viajeros